De vuelta con las informaciones, docentes de todo Chile que participan en Campamento Explora de Conicid se aventuran a cambiar la educación científica en sus escuelas. Esta y más informaciones en el siguiente compacto de noticias, aquí en Notivisión. Más de 190 docentes de todo Chile se encuentran reunidos en el Campamento para Profesores de Ciencia Explora de Conicid con el objeto de potenciar la enseñanza de las ciencias y recibir nuevas metodologías de enseñanza que les permitan convertirse en agentes de cambio para la mejora de la educación en sus regiones. Son dos los campamentos que se están realizando de forma simultánea. En el primero participan docentes que imparten clases desde educación parvularia hasta sexto básico mientras que el segundo está compuesto por profesionales que dan clases desde séptimo básico a cuarto medio. Y por supuesto, hay profesores que viajaron desde la región de Arica y Parinacota. Estas instancias son muy buenas porque generalmente, claro, uno generalmente lo ve regionalmente y comparte experiencia pero también es bueno que lo veamos desde una vista nacional, ¿cierto? Y creo que esto también nos serviría para poder llevar quizás la expertise de los otros profesores hacia nuestras propias aulas. ¿Cuáles son sus expectativas en este campamento explotado? Las expectativas, netamente, es cierto, es aprender bastante para poder aplicarlo y generar quizás redes con el resto de colegas que están de todo Chile. Los vecinos de las poblaciones, los industriales, manifestaron su alegría y agradecimiento al inaugurarse oficialmente hoy el Centro Comunitario de Salud Familiar René García el cual beneficiará a cerca de 5.000 personas y que significó una inversión de 400 millones de pesos. Siento que no hay palabras para explicar tanta emoción, un trabajo que costó mucho. Agradecí infinitamente a Mónica, presidenta de las Industriales 4, que nos facilitó su sede, que durante dos años fue el clandestino, pero como se dice siempre los clandestinos son buenos y siempre fue muy buena la atención ahí. Agradecí a todo el personal que trabajó de salud y felices por todos nuestros pobladores. Con nuevos desafíos sesionó, por primera vez en el año, la Mesa Intersectorial Regional para el Control y la Presencia del Mosquito Aedes aegypti, instancia que reúne a diferentes instituciones públicas con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales de protección vectorial e incorporar el enfoque de salud en el desarrollo de proyectos. Esta es la primera reunión del año 2017 de todo el intersector en relación a la contingencia de la Aedes aegypti. La idea es hacer seguimiento de cada compromiso de cada sector. Acá hay muy importante educación, muy importante obras públicas, vivienda, Ministerio de Agricultura a través del SAG, INDAP, INEA, CIVISO de Salud, la DISAM y obviamente la CEREMI. Se me faltó transporte. Y lo que estamos haciendo es un checklist de todos los compromisos de cada sector porque la idea es seguir trabajando en forma coordinada, en forma mancomunada con el único objetivo de no dejar que este mosquito se reproduzca en la región de Arica Parina y Nacota. Recordemos ya que llevamos seis meses sin la presencia del vector, pero eso también es producto del trabajo del intersector, además de la comunidad. Podemos decir que la comunidad, hemos tenido una buena recepción, están tomando las medidas y la idea es no bajar los brazos, es seguir trabajando en ese mismo contexto para en algún momento decir en unos años más que la región Arica Parina y Nacota está libre del mosquito. Hoy se reunieron en nuestra ciudad integrantes del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas que les dieron a conocer los resultados del proceso de admisión 2017. Entre los datos regionales entregados se dio a conocer que la Universidad de Tarapacá recibió cerca de 8.000 postulaciones. Hasta la sala del Consejo de la Rectoría de la Universidad de Tarapacá llegaron representantes del Consejo de Universidades de Chile para dar a conocer los principales resultados de las postulaciones y selección a las 36 universidades del Sistema Único de Admisión. En la oportunidad estuvieron presentes el vicepresidente ejecutivo del CRUCH, el rector Aldo Valle, el rector de la UTA Arturo Flores, la directora del SUA María Elena González y la directora del DENRE, María Leonor Varas, quienes entregaron las cifras que dejó el proceso en su versión 2016. A nivel nacional se registraron 145.179 postulantes, de los cuales 100.695 fueron seleccionados. En cuanto al interés en carreras, la tendencia es clara. Las ingenierías y los estudios relacionados con salud son el fuerte, situación que se repite en Arica. Yo diría que sí, sobre todo en las carreras de la salud y también en ingeniería, yo diría que es la tendencia nacional, porque de ahí tiene que ver no solamente una cuestión de vocación, sino que tiene que ver una cuestión de proyecciones económicas y otra serie de situaciones que los alumnos de hoy toman en cuenta, aunque uno quisiera poder decir, bueno, encuentren la vocación, tengan vocación y de ahí postulen. Pero evidentemente que todos los sistemas escolares y todo lo que se pretende incluso reformar ahora aquí en Chile, tiene que ver con ese tipo de cosas, tiene que ver con vulnerabilidad, tiene que ver con inequidades, tiene que ver con una serie de otras situaciones que hacen que el alumno a veces postule no muy convencido. Entonces hay deserciones, hay etcétera. Ya viene todo un problema que para analizar posteriormente. Respecto a la Universidad de Tarapacá, el rector fue más que claro. El proceso 2016 fue todo un éxito. La Casa de Estudios de Arica contó con 1.468 vacantes para más de 7.800 postulantes de todas partes del país para ingresar a la UTA en 2017. Sumando alumnos aceptados y listas de espera, la cifra asciende a 3.354 estudiantes de los cuales 1.771 ya pueden matricularse. El llamado ahora es a participar de la etapa final del proceso. Este jueves será el primer periodo de matrícula, el cual se extenderá hasta el sábado. Un segundo plazo comenzará el domingo, extendiéndose hasta el 21 de enero próximo. Y así hemos llegado al final de la revisión de las informaciones del día de hoy. Gracias por acompañarnos y los invitamos a que sigan en nuestra sintonía. Que descansen. Buenas noches. A mi DAP, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, aguas del altiplano, por ti, por nuestra ciudad, centro de formación técnica de Tarapacá, el CFT de la región y NACAP, formando a los profesionales que Chile necesita, presentaron Notivisión.